Rapunzel humana y sus encantos alborotan las redes sociales. Desde hace 13 años no va al estilista. Si Barbie y Ken humanos existen, solo era cuestión de tiempo para que apareciera una Rapunzel de carne y hueso, una chica de nombre Dasik Bubanova Freckle, quien hace 13 años decidió dejar crecer su cabello. Pasado el tiempo, la chica se sintió tan orgullosa de su meta y decidió compartir su historia en Instagram, lugar donde fue bien recibida y ya superó los 121.000 seguidores. Bautizada por los internautas como Rapunzel de carne y hueso, la joven rusa comparte sus peinados versátiles, algunos le llegan a los talones, pero lo mejor es que contrario a lo que algunos piensan, Dasik goza de una vida normal sin que su cabellera represente muchos problemas. Con trenzas, suelto chongo, Rapunzel presume todas sus venturas al lado de su cabello largo y bien cuidado. Habrá alguien que observe su lugar como Rapunzel de carne y hueso, a pesar de su imagen, tal parece que la chica lleva una vida normal y fuera de cosas extravagantes. Lo único que llama la atención es que es una de las mujeres con el cabello más largo del mundo, y el público la ha cogido bien, ya que ella solamente sube fotos sin más, fuera de momento de cosas malas, una chica normal al que el público bautizó como Rapunzel humana. Y ustedes que dicen, si quieren dejar una opinión, los comentarios están abiertos. Adiós.